Comenzamos con la categoría de la Super Street, viendo ahí este vehículo de Marco Sáenz, también el vehículo de Otto Rodas, un vehículo que va a ser protagonista en esta fecha. En la Pol, José Carlos González Falla, seguido de Otto Rodas, Luis Murga, López, Salazar, Daez, Casse, Conbarrientos, González, Shelemer, Hernández, Bautista, G, Moreno, Sáenz, Salazar y Rodas, forman los 15 vehículos que arrancarán competencia. Vemos ahí algunos carros que están pisando la línea divisora en la recta principal, aún así se da la alargada y se empieza a complicar el tema para Otto Rodas. Vemos ahí esta cámara a bordo de Barrientos, viendo hacia atrás un manejo un poco agresivo por parte del piloto del equipo Bullox. Ahí vemos con uno, dos, tres carros están buscando salirse de su camino. Muy bien, regresamos a lo que es la punta. José Carlos Falla, manteniendo lo que es el liderato de la competencia. Más atrás empezamos a ver los vehículos un poco más dispersos, pero nuevamente una salida bastante pareja. Ahí había contacto con el vehículo de Matías Shelemberg, llegando a lo que era el Herping. Prácticamente usaban de freno. Muy bien, seguimos en lo que es la punta. Murga, Murga, también está haciendo de las suyas con un vehículo que tiene mucho historial en el automolismo Tico. Es el carro que utilizaba antes Milo Valverde y ahora está en manos de Luis Murga, sobrino también del campeón Carlos Hernández. Aquí vemos a Matías Shelemberg, haciendo de las suyas con el vehículo. Ese Toyota Starlet, el 9-27, entrando a lo que es la recta principal. Muy buena carrera, por parte de Matías. Viene ahí haciendo de las suyas, peleando la posición con Jorge González. Con Jorge González del Inter a Blanco. Y también con Marco Bautista, el número 36. Ahora estos dos están quedando en esta pelea al final de la recta principal. ¿Quién ganará en la frenada? Aguanta, aguanta, aguanta. Marco Bautista por afuera. Agarraba entonces esa posición de Jorge González. Ahora hay pelea aquí en este medio pelotón que estamos en la pista. Es el caso de Rocu Moreno. Que está peleando posición con José Hernández, el número 72. Nuevamente ganamos a Marco Bautista. Ahora estaba peleando con Matías Shelemberg. Están todos los vehículos en el doble apex. Mantienen muy bien lo que es la línea. Nuevamente hay contacto con Jorge González. Ahora prácticamente se entraba pasado una y otra vez. Muy fuerte el contacto. Marco Bautista no pudo hacer nada para retirarlo. Es más, vamos a ver lo que es una repetición a continuación. Para poder comprender más que es lo que acaba de ocurrir. Agarró de sorpresa a todos. Viene Jorge González. Ahí empieza a tener el contacto con Bautista. Entraba pasado. Pero esto es lo que me llama la atención. El carro está cruzado. Y en vez de frenar, el muchacho sigue acelerando. Los vehículos ya están enganchados. Finalmente se libera Bautista para encontrarse de lleno a Juan Francisco Ye. Una pena. Realmente un choque se podía haber evitado. Con simplemente quitar el pedal del acelerador en un momento ya crítico. Salía entonces el safety car. Volvía a alinear todos los vehículos. Se sacaba el carro en grúa de Marco Bautista. Una pena. Sabemos que es un piloto que trabaja muchísimo en su carro. Y ahora se ha ido con estos daños. Esperemos que regrese para la siguiente fecha. Una pena. José Carlos Falla. Mantiene entonces lo que es el liderato. Banderazo verde. Intentaba dormir otro. Rodas por afuera. Lo logra, lo logra, lo logra. Se le metió por adentro. ¿Y por qué hay contacto ahí? Hay contacto por parte de González Falla. Buscaba ahí. No sé con qué manera. ¿Por qué? Ahora vamos a bordo de Luis Murga. Que está siendo testigo de esta pelea. Otra vez se tiraba en la frenada González Falla. Al parecer no le gustó que lo hayan pasado en el resumen de la carrera. Sigue intentando. Luis Murga viene haciendo un radio de gira en este carro. Miren el trabajo que tiene de chasis este vehículo. Realmente espectacular. Un vehículo que corría antes en el autódromo La Guásima. Muy bien. Sigue habiendo ahí contacto entre González Falla y Otto Rodas. Más atrás. Matías Shelembra que está ahí teniendo pelea en el área del Herping con José Hernández. Muy buena pelea. Pasaba entonces José Hernández y ganaba una posición más. Nuevamente a lo que es la pelea de la punta. Un manejo muy suave. Parte de Luis Murga. Anda llegando el carro a sus límites. Miren a qué velocidad alcanza. Muy rápido en la frenada. Pero qué seguridad. Nuevamente estos dos siguen peleando. Es por lo que veo una insistencia ahí el que están teniendo para agarrar el primer lugar. Pero con mucho contacto. Nuevamente le mostraba el carro González Falla a Otto Rodas. Se tiraba. Se tiraba. Se tiraba. Había contacto nuevamente. Lo sacaba de la pista Rodas. Está nuevamente reincorporándose. Esto es la última vuelta. Esto ocurría entonces. Dos curvas antes de la bandera cuadros. Polémica en lo que es la Super Street. Ganaba el primer hit José Carlos González Falla. Seguido de Luis Murga y de Otto Rodas que lograba recuperar. Vamos a ver lo que es la repetición nuevamente. José Carlos González Falla se tiraba lo que era la frenada. Ya venía prácticamente el carro cruzado de Otto Rodas. Lo sacaba a cortar la grama. Muy bien controlado el vehículo. Volvía a regresarse a la pista. Y lograba entonces quedarse con el tercer lugar a pesar lo que había transcurrido. Vamos a lo que es entonces el segundo hit. Esta categoría Super Street. En el primer lugar José Carlos González Falla. Seguido de Luis Murga, Otto Rodas, Víctor López con Anorlo Daech. Barrientos con Facundo Casse. Víctor Salazar, Rodrigo Moreno con Gerardo Moreno. José Hernández, Matías Schellenberg, Juan Francisco Yeh. Sergio Salazar y Juan Pablo Rodas. Marco Sainz y Jorge González. Son los 15 vehículos, perdón, 14 carros. Ya que tuvimos la pérdida de Marco Bautista en el primer hit. Y nuevamente una salida muy polémica. ¿Qué hace Luis Murga pisando lo que es la bandera del centro de la recta? Atrás también todos los vehículos. Ni uno respetó prácticamente lo que es la línea que divide en la recta principal. Esto es para justamente evitar que el de ingresa a la primera curva no sea catastrófica. Problemas entonces. Había una frenada en seco. Uno de los pilotos pasaba de largo. Por suerte uno de los últimos. Y no colisionaba con ningún vehículo. Estamos a bordo recién de José Carlos Falla. Que lleva la cámara viendo hacia atrás. Mientras que él mantiene la vista hacia adelante. Muy bien. Hacia más al final del pelotón. Marco Sainz está recuperando posiciones. Busca ahí hacer un sobrepaso. También es Matthias Schellenberg. El que lo hemos visto un poquito más atrás. Por lo general está participando más adelante en lo que es su pelotón. Pero estará recuperando posiciones. Muy bien. El número 21. Juan Francisco Ye. Ahí vemos a Rocco Moreno. ¿Y qué pasaba acá? Había contacto. Se iba José Hernández contra los neumáticos del ingreso del pit. Un choque muy duro. En seco. Saliendo de esa curva. Por lo general los pilotos ya están entrando en un rango de 70 a 90 kilómetros por hora. Ya están llegando los comisarios. Asistirá al piloto. Sale del vehículo sin ningún tipo de problema. Pero miren qué sorpresa. No está utilizando el sistema de protección contra daño cervical Hans. Que es obligatorio para todos los pilotos. E inclusive no se dejó inspeccionar por un médico. Simplemente abandonó el área del choque. Muy bien. ¿Qué ocurrió ahí? Dejaba a Rocco lo que era su bumper frontal. Vamos a explicar más detallado lo que fue lo que ocurrió. La línea por la que va el vehículo número 72. Es prácticamente errónea. No es la línea correcta de carrera. Había entrado pasado y al momento de regresarse se encontraba con el vehículo de Rocco Moreno. Se enganchaban los dos carros y al desprenderse. Pueda hacer un timonazo hacia el lado contrario. Se iba directamente y sin oportunidad a lo que eran las llantas. Ahí vemos la repetición. Vemos ese cambio anormal de línea. Como que si hubiera querido entrar a pitch pero en el último momento quería regresar a lo que era la recta principal. Regresamos a lo que es la competencia. Los vehículos todavía vienen a fondo. Están en competencia. Ya que no se ha sacado la bandera roja. Solamente una doble amarilla en el sector. Pueden ver que la bandera de la torre no ha salido aún. Sino más bien son expectantes de lo que está ocurriendo. No hay una decisión de hacer algo. Y ahí vemos los problemas que están ocurriendo. Uno de los pilotos se asustaba. Un piloto novato. Juan Francisco Ollí. Y se lo llevaba por delante a Matías Schellenberg. Recién ahora que pasaron todos los carros por la recta principal. Deciden sacar lo que es el pace car. Aún así hay que ver que otros pilotos tenían que pasar nuevamente por esta área. Ahí vamos a ver lo que es la repetición. Se asustaba a Ayer. Cambiaba de línea abruptamente. Y era Matías Schellenberg el que perdía ahí. Quedaba con el vehículo trompeado y con un daño en la parte delantera de su carro. Se puede ver la acumulación de agua dentro de lo que son los neumáticos. Esto prácticamente se queda en la pista. Al igual que el aceite de lo que era el vehículo que chocaba. El pace car también se saltea los conos. Y se quedaba esperando al resto de los vehículos. Se hacían los trabajos en pista. Se muestra la bandera de aceite de precaución. Mientras se le saca y se barre la pista. Parte del trabajo para lograr poner los vehículos nuevamente en competencia. Ya todo alineado. Ya todo corregido. Ya estamos con las condiciones óptimas para poder entrar nuevamente en competencia. Banderazo verde. Ahora sí. Carlos González Falla. Logra mantener la posición. Como pasó en el hit anterior. Y es ahora Otto Rodas el que va a la búsqueda de lo que es el primer lugar. Está también en tercer lugar el número 10. Francisco Barrientos con Facundo Casse. Facundo corrió en el primer hit. Y ahora miren el vehículo peleando la tercera posición. Muy buenos resultados para este equipo este fin de semana. Se está poniendo acá las cosas cada vez más apretadas para Otto Rodas. Y José Carlos Falla. Y nuevamente había contacto con estos dos. No sé si era un tema de incidente de carrera. O se devolvían las cartas ambos jugadores. Pero es nuevamente sin ninguna duda un toque con intención. Tanto por parte de Otto Rodas como puede haber sido José Carlos. Vamos a ver la repetición. Saliendo de la curva. Busca abrirse Otto Rodas. Sabe que el otro vehículo está ahí. No hay espacio. En esta vez yo personalmente creo que se lo adjudico a Otto Rodas. No iba a haber manera de poderle cerrar el paso. No había ningún tipo de motivo. Ya que después él tiene que buscar cerrarse. Para defender la posición en el herping. Con Bumper rozando todo el pavimento. Siguen en competencia los pilotos. Está en primer lugar el número 10. Francisco Barrientos. Con dupla de Facundo Casse. Y ahí también le sigue Luis Murga. Muy de cerca. Buscando presionar para agarrar la posición. Tercer lugar Otto Rodas. Falla el número 74. En la quinta posición. En la cuarta posición. Disculpen. Buscando ahí pasaba de largo. Prácticamente buscando el contacto. Únicamente su interés con Otto Rodas. No hay ni una sola bandera de advertencia. O de sanción. A ninguno de estos dos pilotos. Prácticamente están ahora funcionando a ley propia. Hasta el número 100 pasó de largo. En el momento del frenaje. Que quedaba ahí fuera de competencia. Más atrás. Vimos los pilotos que se están cuidando. Y regresamos a lo que es la punta. Se abría el número 10. Se abría Francisco Barrientos. Le quitaba entonces la posición. Luis Murga. Subiendo a lo que es la recta principal. Logra aguantar Barrientos. Pero no. Ya tiene la cuerda Murga. Y agarra entonces el primer lugar. Barrientos. Creo que se encuentra en un lugar un poco peligroso. No por la curva. Las condiciones de la pista. Sino por los que vienen ahí atrás. Vienen a darse con todo. Pongan atención. Ahí también vemos el vehículo de Seime. Que pasaba ahí. Por lo tanto de largo. Juan Carlos Falla. Era Salazar el que se abría. Y ahora si nuevamente. Le queda el ritmo de pelea a estos dos muchachos. Vamos a ver que es lo que ocurre ahora. Nuevamente en un punto donde vimos en el hit pasado. Que las cosas se pusieron en rojo vivo. Y ahora empiezan los contactos. Se tira por adentro. Nuevamente. Ahí el contacto es aún más pesado que la vez pasada. Se encuentra de frente a Otto Rodas. Había contacto entonces. Los vehículos prácticamente desarmados. Esto ya no es una Super Street. Es un Demolition Derby. Avisando que queda una vuelta. O si tal vez que están todos locos. Es la señal ahí en el centro de banderas. Nunca habíamos visto una carrera tan violenta. En lo que yo recuerdo en el cobertura de todos esos de ruedas. Nuevamente. La repetición. Vino con todo a frenar. Otto Rodas va de lado. Y ahí se encuentra con un carro casi montándose encima del otro. Mucho amor para dar. En lo que fue esta carrera de Super Street. Yo creo que las sanciones que se van a venir. Van a ser drásticas y muy severas. Una llanta destruida. Un aro posiblemente torcido. Pero bueno. Esto tenía que llegar a su fin. Y ganaba Luis Murga en su Nissan Primera. Seguido de Francisco Barriento con Facundo Casse. Y en tercer lugar. Víctor Zarazar. Bueno pues queremos darle las gracias a todos. Todo el equipo. A mis amigos. En especial a mi esposa. A mis hijas. Y a todo el equipo. Jeremías. A mis hermanos. Y a Facundo también que me ha ayudado mucho con la máquina. Y principalmente al patrocinador especial de Kapling Point Laboratorios. Bueno yo simplemente quiero agradecer a Fernando. Lo que me dio la oportunidad de volver a correr. En realidad con un motor Honda que tenía muchos años de no correr. Fue una muy buena experiencia. Agradezco por supuesto a Castrol que me apoya en todas las situaciones. Estoy agradecido con este segundo lugar. Fue una carrera pues un poco polémica. Ya lo veremos luego. De hecho los resultados son oficiales. Este me gusta mucho y reconozco que la categoría ha subido de nivel. Todos los carros vienen para arriba. Quisiera agradecer principalmente a los patrocinadores. A Visualiza. Tenemos ABC promocionales y a Bardal. La marca de Lucalsa. Se lo dedico a mi mamá que está de cumpleaños. Gracias pues primero agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar acá. Gracias a mi familia por venirme a apoyar. A mi esposa linda por siempre apoyarme. Mis patrocinadores, Cavisa, Motul. Sin ellos nada de esto sería posible. Gracias.